Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará Si tú te vas, me dejarás Un nudo en la garganta que me ahogará Si tú te vas, te llevarás todas mis ilusiones y mi felicidad Si tú te vas, un río crecerá Que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá Sufrirán las estrellas de soledad Y nuevamente Si tú te vas, un río crecerá Si tú te vas, un río crecerá Que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, un río crecerá Vente mi mamacita Vamos a bailar con los de tierra cali es fenomenal Vente mi mamacita Vamos a bailar con los de tierra cali es fenomenal Muevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas Si lo haces de dos vueltas No, 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 no pares No, 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 no pares No, no, no Música Si te mueves cachón no te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Si te mueves cachón no te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Música Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar Música No 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 No, no, no. No, 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 no pares, no, no, no No, 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 no Lo que hagan no me van a parar Me creyeron tonto y se equivocaron Bola de envidiosos no más van hablando Aquí sigo firme no pienso rendirme De lo que me hacen van a arrepentirse ¿A quién le importa? Que me la pase borracho No comprenden mi dolor Me critican sin saber Cuánto le he chingado tanto ¿A quién le importa? Si han querido verme abajo Soy nacido en el rancho De frente me la he ripado Pa' que le vayan tanteando ¿A quién le importa? Si han querido derrotarme Para todos los dolidos Aquí les canto plancarte Aquí sigo firme no pienso rendirme De lo que me hacen van a arrepentirse ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Que me la pase borracho No comprenden mi dolor Me critican sin saber Cuánto le he chingado tanto ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Si han querido verme abajo Soy nacido en el rancho De frente me la he ripado Pa' que le vayan tanteando Pa' que le vayan tanteando ¿A quién le importa? Si han querido derrotarme Para todos los dolidos Siempre sigo hacia adelante Pa' que le vayan tante Chao ¡Gracias! Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí, y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Vuelvo hoy, has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás, cuando me veas Llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas Soy feliz, porque ya vino a sonar Mi corazón herido Llorarás, cuando me veas Y arrancar Pero hoy, has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás, cuando me veas Llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas Soy feliz, porque ya vino a sonar Mi corazón herido Llorarás, llorarás 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 Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupó tu lugar Y el que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino a sonar Mi corazón herido Tierra al calor Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás cuando me veas Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupó tu lugar Llorarás cuando me veas Llorarás 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 Gracias a Dios que estás aquí después de tanto tiempo Con el mismo amor de siempre te vengo a saludar El tiempo ni la distancia han sido suficientes Para que mi corazón te logre olvidar Al verte llegar sentí una gran alegría Me entraron los recuerdos, me puse a llorar No hay nadie ni nada que me haga olvidarte Este amor que siento por ti es más fuerte que el mar Más allá de la distancia está mi corazón Está esperándote Para que le entregues tu amor en su ilusión es amarte Más allá de la distancia está mi corazón Está esperándote Para que le entregues tu amor en su ilusión es amarte Más allá de la distancia está mi corazón Más allá de la distancia está mi corazón Más allá de la distancia está mi corazón Está esperándote Más allá de la distancia está mi corazón Está esperándote Más allá de la distancia está mi corazón Para que le entregues tu amor en su ilusión es amarte Que le entregues tu amor en su ilusión es amarte Más allá de la distancia está mi corazón Amo a ti idades Oh, eres de bonita, bella de verdad, oh, tu cinturita, me hace cha-cha-cha Oh, eres mi cielo, donde quiero estar, me haces sentir alas, y me haces volar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, bella de verdad, oh, tu cinturita, me hace cha-cha Oh, eres mi cielo, donde quiero estar, me haces sentir alas, y me haces volar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar queremos enviarle un saludo a toda la gente que nos está viendo, bueno, desde México Centroamérica, Sudamérica la gente de Cuba, saludazos a toda la gente que nos ve por internet, saludos y bueno pues, yo quiero preguntarle a alguien del público que esté súper enamorado, ¿cómo le dice una frase a una mujer de amor? ¿Quién está enamorado? levante la mano a alguien que está enamorado muchos enamorados o sea que el amor todavía existe usted, mi compadre, usted la levantó usted es enamorado sí, sí, sí ¿está enamorado? ¿Usted de adeveras? ¿de dónde es usted? Venezolano ¡Arriba Venezuela, señor! En Venezuela también se enamoran las mujeres, ¿verdad? Creo que sí ¿Cómo que creo que sí? O sea que usted no... ¿Cómo habrá enamorado a esa mujer de la que está enamorada? O sea, ¿cómo se enamoraron? Diga una frase que usted le dijo a esa mujer Tanta carne y yo chimuelo ¿Se enamorarían de eso? No, compadre, es que eso de carne y chimuelo ¿Qué pasó? Si todavía tiene dientes Sí, otra frase más romántica Más romántica Más romántica Un mamacita, todo eso es tuyo Nos estamos pasando Compadre, quiero que usted ya me está contagiando Mejor Una frase romántica Otra bien romántica Que tenga una canción que le recuerde a usted ¿En cambio tú? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal Humberto? ¿Cómo estás? Un gusto verte hermano Eso, venga Y cuéntame Humberto ¿Cómo te está yendo la música? Gracias a Dios hermano Me está yendo muy bien Humberto El empresario no quiere pagarnos la presentación El público merece respeto Vamos a subir al escenario Y después lo arreglas, ¿va? Claro que sí Humberto Humberto Ya no le batalles Te tengo El mejor negocio de tu vida Negocio ¿De qué se trata? Sencillo Humberto El apado de dinero Viejo, nos vamos a forrar de billetes Hermano Yo si la gente deja de ir a mis eventos Y si la gente deja de aplaudirle a mi grupo Yo me voy a mi rancho Con mis parcelas A trabajar La seguridad de mi familia es primero Se equivocan, yo sigo siendo de rancho Y es que ustedes creen que yo tengo dinero Lo que me brilla es solo un poco de fama Gracias a Dios y a ustedes que me la dieron Siempre les estaré muy agradecido Y espero nunca perderles el respeto Y espero nunca perderles el respeto Pero hay artistas Pero hay artistas que se sienten Desde ahora Si llegue el día en que se cierre El telón Y me cae que no me van a caber todos los aplausos Y le recuerdo que la fama es como el hielo Que se derrite Que se derrite con el tiempo lentamente He visto artistas He visto artistas que tienen mucho dinero Y que de pronto se les termina la suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Y que mis pies no se olviden de donde vienen Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llegue el día en que se cierre En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llegue el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Por los negocios Te entiendo Humberto Pero si te llegas a animar Sabes que cuentas conmigo Gracias hermano ¡Suscríbete! 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 Yo te di Yo te di Yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí Y lloré Lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy Has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Y que te perdonen Llorarás Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupo tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Tierra en Cali 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 Pero hoy Has regresado Y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdone Llorarás cuando me veas, llorarás porque traía un cupo tu lugar, el que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas que soy feliz, porque ya vino a sanar mi corazón herido Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás